Música Mira, tú me engañaste y yo no sé por qué Si todo el amor del mundo te brindé Si a ti todo te daba sin importarme nada por qué No sabes cuánto yo luché por ti Tanto que sin fijarme me olvidé de mí Pero ahora ves cómo has fallado y aunque yo esté destrozado Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüenza lo que tú me has hecho Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Ya no te aceptaré pues todo está muy claro Y es que más sabe el diablo por viejo Que por diablo El que me engaña una vez Qué idiota es Si me engaña dos Ay, ay, qué idiota yo Sé que en algún momento pensaste en mí Extrañas los momentos que te hice feliz Pero mírate cómo has fallado y aunque yo esté destrozado Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüenza lo que tú me has hecho Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Ya no te aceptaré pues todo está muy claro Y es que más sabe el diablo por viejo Que por diablo Seguiremos aquí como el árbol Tango de sonra, en grato, leñador I swing Un segundo, a veces suficiente Para que te des cuenta lo que no te conviene Un segundo, a veces suficiente Para que te des cuenta lo que no te conviene Soy feliz Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüenza lo que tú me has hecho Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Ya no te aceptaré pues todo está muy claro Es que más sabe el diablo por viejo Que por diablo César Campo César Campo Chiquillo Alvarito Alvarito No, porque ellos son lo que se la saben Y entonces ¡Gangueva! 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 ¡Gangueva!